Miembros del Movimiento Comunal reconocen que pese a la falta de una vivienda digna para un alto porcentaje de los capitalinos, no se debe promover la toma de tierras, sino la adquisición de viviendas seguras a través de financiamientos. En el Movimiento Comunal Nicaragüense hemos dicho, tenemos 30 años de estar hablando de que nosotros no promovemos tomas de tierras. ¿Verdad? Definitivamente buscamos los canales, las vías, la alcaldía, algún financiamiento del Estado para resolverle a la gente una vivienda digna, no desde el punto de vista de la toma. Y en cualquier gobierno, en el neoliberalismo lo dijimos con claridad, nuestros liderazgos, no vamos a promover la toma de tierras, los asentamientos espontáneos, eso ha sido ajeno a nosotros totalmente. ¿Es importante, sí, que la gente que anda en esto esté informada de sus derechos, de cómo funciona, de los temas que ustedes han promovido, de las viviendas seguras y legales? Sí, definitivamente vamos a tener que hacer, en el 40 aniversario del Movimiento Comunal Nicaragüense, nos estamos planteando visibilizar la agenda del movimiento, que es la agenda de la gente. Los sectores populares están reflejados en la agenda, nosotros estamos buscando el financiamiento justo, ¿verdad? Y un financiamiento que surja del Presupuesto General de la República o un fondo estatal, que donde sea el Estado lo busque, para un segmento de la población, ¿verdad? Que la ley de vivienda no lo contempla y en este caso, ¿verdad? Estamos hablando del sector medio para abajo, que está desprotegido, ¿verdad? Y estamos diciendo que ese segmento, ¿verdad?, debe ser tratado con un planteamiento muy claro alrededor de la redefinición de los fondos del Estado. Hay bastante gente que todavía no tiene acceso a una vivienda en la capital, que vive en familia, en la casa de su mamá. Sí, claro, definitivamente el mayor porcentaje lo tienen los managuas. ¿No tienen porcentaje? No, estamos hablando de 900.000 familias. Daliano Caña, Noticias 12. Salir. Salir. Salir.